Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más al siguiente capítulo de Final Fantasy 7 Seguimos con la serie, capítulo 33 Pues vamos a completar por segunda vez chicos y antes de acabar el disco 1 Toda esta parte, va a ser un poco difícil el hecho de intentar completarla lo más a fondo posible Porque hay que hacer unas cosas opcionales Eso si, no es digamos obligatorio hacerlas pero si son bastante recomendables Por ejemplo, en este momento del juego, pues podemos sacar ya el último límite de Cloud, Opni Látigo A través de las batallas en Gold Souther, vale Esto va a requerir mucha paciencia Y de hecho no sé si, supongo que no, yo no lo sacaré, vale, porque esto Bueno, es tontería, se puede sacar más adelante pero En fin, si se saca ahora pues se evita todo esto, ¿no? Al tener que esperar hasta, digamos, el final del disco 2 me parece ya es cuando se puede volver a conseguir Incluso más fácil que ahora, ¿no? Pero bueno, en fin Vamos a ver Vamos a comprar el billete Que son 3.000 guiles Muy bien Si tenéis pasta, más de 30.000 o 30.000 justo, pues comprar el billete ilimitado chicos, ¿vale? Para entrar ilimitadas veces si salís sin pagar Muy bien, bueno Otra cosa importante Aunque ya lo comenté, si no me equivoco, la primera vez que visitamos este lugar Bueno, aquí justamente Arriba del punto de guardado se encontraba un tío Que nos permitía comprarle GP Que está justamente aquí en la esquina, ¿vale? Ahora no está porque si no me equivoco, en el disco 1 no aparece Solamente lo hace en el 2 y en el 3 Vale, pero Bueno, pues si se le encuentra Se le puede comprar GP No gratis, evidentemente, porque sería un chollo ya, la verdad Pero Se le compraba GP por 10 guiles cada uno Hasta un máximo de 100 Es decir, 100 por tacada Cada vez que aparecía suponía una cantidad total de guiles de 10.000 10.000 guiles Pero recibíamos 100 GP a cambio, ¿no? Cosa que, bueno, conseguirlos aquí ahora Pues va a ser un poco difícil, la verdad De forma Bueno, gratuita no, tampoco, porque Hay que pagar para conseguirlos Pero bueno Vamos a ello Vamos a ver Vamos a conseguir como mínimo 10 Ahora os diré por qué Vamos a ver Mi recomendación es que os tiréis un poco de tiempo en el minijuego Ah, aquí estás El baloncesto Super Dunk Muy bien En este minijuego podéis sacar Relativamente fácil Pues unos cuantos GP, ¿no? Para, digamos, gastarlos En Gold Souther, ¿vale? Así que vamos a ello Cada partida 200 guiles Muy bien Pues venga A ver ¿Cómo era esto? Bueno Vamos a ver Nos ha pillado un frío Venga, close otra vez Vale Si necesitamos La partida sigue Pues venga Allá vamos Por cada canasta que metamos Es un GP, chicos Un ejemplo Si Bueno Metemos 10 canastas Pues recibimos 10 GP Pero Si logramos 10 canastas O más Algo un poco difícil La verdad Hay que tener un poco paciencia Precisión Un poco de práctica Pues La puntuación se duplica ¿Vale? Es decir Cada Cada canasta Pues serían 2 GP Y si llegamos a 44 Canastas Algo ya Vamos Súper difícil, ¿no? Pues nos estaban Una cantidad total De casi 400 GP ¿Vale? De golpe Con lo cual Bueno Sería una buena idea ¿No? El hecho de practicar Aquí un poco Para sacar Esos GP Dado que ahora son Bastante difíciles De conseguir 2 GP Vale Hemos fallado Mierdas Pues no sé 8 GP Os recomiendo Que os tiréis aquí Un poco de tiempo ¿Vale? Para sacar unos cuantos A ver Tenemos 8 Esta tipa Podemos cambiarlos Por objetos Los GP Bueno No vende mucho Tampoco Pues venga Vamos a sacar Dos más Como mínimo 10 GP Para poder participar En las batallas De Gold Saucer Que eso va a ser Lo más emocionante De este capítulo Las batallas Vale A ver Venga Vale Muy alto Cloud ¿Cuántos? Uno solo Bueno Que miseria Vamos Venga Demuestra Lo que vale Encestando El truco es No pasarse mucho Pulsando el botón Círculo Si lo mantenemos Por menos Un segundo Unas décimas Como veis Encesta Relativamente fácil Vamos a ver Me he quedado corto Tío Te has quedado corto Cloud 4 GP Vamos a ver Un momento Espérate La última ronda Venga Vamos Cloud Acierta Al aro Vamos Vamos Sustituya mal que Jordán Hostia puta tío Que malo eres Cloud Bueno A ver Cuantos tenemos de total 15 Vale Justamente los que quería sacar Muy bien Vamos a ver Hay más juegos Aparte de este Vale Pero para sacar GP Aparte de que hay que tirarse más tiempo Y no es Digamos Tan fácil sacarlos Vamos a ver Aquí estaba el minijuego de las motos ¿Os acordáis? En el edificio Sinra La salida El minijuego este de las motos Que tuvimos con Cloud En la moto Pues aquí se puede repetir Vale Lo que no sé Si hay que pagar Antes Son unos cuantos GP Para ello A ver Quita Del medio Lucha 3D Un juego 200 kilos Ataque superior Ataque medio Ataque inferior Vale Vamos a probar ¿Cómo es esto? A ver Anda Una lucha virtual A ver Ronda 1 Fire Vamos allá Cloud Venga Dale fuerte en cabezazo Venga muérdele Vamos ahí Vale aquí no sale vida ni nada Hostia puta tío ¿Cómo va esto? Vamos Cloud Vamos dale ahí Venga En este minijuego tiene Que ser tifa ¿No? Que se la han ojo en los puños Y no Cloud Vamos ahí Venga Mordedura Venga Vamos ahí Sácale los ojos Ha perdido Vale Te puñetas Chupi Victoria Hostia Esto ya Se pasa A Street Fighter ¿No? Vamos ahí Ronda 2 Vamos 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 Voy a hacer con tu cara Un cuaderno tío Vamos Venga Golpes bajos Venga Venga Vamos Onda vital En plan Goku Vamos Muerto Que crack Cloud Joder ¿Qué cojoño Es este ¿Quién es? Hostia puta tío Bot Marley ¿Qué cojones? ¡Hala! Me ha perdido Hostia puta tío Vale 3GP Una mierda Una miseria Como veis No está Pero bueno No está mal ¿No? Es entretenido La verdad Bueno A ver Pues nada Vámonos de aquí Vamos a ver Consejos Detalles Trucos Intentar conseguir Como mínimo 15GP Chicos Si tenéis más Mejor Vale Pero si sacáis 15 Pues lo primero Vamos a guardar Aquí justamente Porque va a ser Esto Muy recomendable Hacerlo Ahora os tiro Porque Como guardar Cuesta 5GP Si no me equivoco Pues Los 10 Que sobran Para Digamos Participar En las batallas De Wolfshauser Vamos a ver Quiero volver a La entrada principal Será por aquí Digo yo Ahora sí Vale Aquí estás Es una rayada Esto ¿No? De los puntos GP Joder Nos cobran Hasta por guardar Madre mía Bueno Que remedio Guardamos No salgáis Del punto De guardado ¿Vale? Porque si no Gastaréis 5GP A lo tonto ¿No? Si puede guardar No se que guardar Antes y ya está Vale Muy bien Ahora tampoco Se os ocurra salir De aquí Del área ¿Vale? Porque Todos los GP Que acumuléis No valen Si entráis Otra vez ¿Vale? Aseguraros bien De gastarlos todos Antes de iros No va a ser Que os queráis Que por salir Se acumulen Para cuando entréis Porque no es así Chicos Así que Una vez aquí Hablamos con esta tipa Que esto es importante Para conseguir un premio Y ahora Adentro Vamos a ver El mítico Allé voy The Cloud El diálogo Más buscado En los videojuegos El más mítico El más fanático De los videojuegos Ese diálogo The Cloud Allé voy Bueno Lo primero Vamos a participar Sí con Cloud Muy bien Vamos a A prepararle Chicos Vamos a meterle Por ejemplo Detrás Con tristeza Para que nos quiten Menos en los combates Muy bien Elixir Armas Vamos a ver Que podemos ponerle Vamos a meterle Esta por ejemplo Que tiene Ranuras combinadas Muy bien Sentemos A ver Vale Podemos meterle Este por ejemplo Sí Venga Que nos da Mucha defensa Muchísima además Casi el El tope El máximo 100 Muy bien Accesorio Este Anti Paro Anti Petra Y adormecer Vamos Nos protege de paro Petra Y adormecer Muy bien Esto que es Anticonfusión Locura Pura Y tristeza Pues No sé yo Que será mejor Sí Esto por ejemplo Vale Este Accesorio Muy bien A pesar de que Protege de tristeza Pues Es un poco absurdo ¿No? Porque ya estamos En este estado Pero bueno Vale Materias Vamos a quitarles Las que tiene puestas Y le ponemos Vamos a ver La fundamental Va a ser esta Habilidad enemiga Vale Tener equipadas Vamos aprendidas Las habilidades Más potentes Como Aqualung Beta Trino Fuerza mortal Va a ser muy Pero que muy útil También Y por supuesto Martillo mágico Vale Para no tener que gastar Muchos éteres En el combate Usando Habilidades enemigas Chicos Muy bien ¿Qué más? Vamos a poner Recuperar A ver Con una materia De Verde no Vamos a ver ¿Qué podemos poner? Una invocación No Lo primero Vamos a quitar Absorción PG Con los demás Y Se la vamos a poner A close Las tres O las que tengáis De super PG Dado que solamente Se puede participar Con uno En estos combates Pues mejor Super PG Venga Vale Recuperar ¿Con qué lo mezclamos? Chicos Ah Espérate Espérate Ya sé Vale Asolución PM Para que se cure Tanto la vida Como el PM Al curar Aunque no sé Si esto Esta combinación Era válida Me parece que sí Era válida Se puede curar PM Y vida a la vez Con cura Bueno Una invocación Vamos a meter Por ejemplo Alguna magia Alguna magia No Invocación mejor A titán Venga Vale Bueno Yo voy a dejarlo así Vale Si queréis hacer otro cambio Ponerle otra Otra defensa Que tenga más ranuras Combinadas Por supuesto Para Bueno Tener más efectos Vale Bueno Pues venga Vamos a ver Vamos allá Chicos A ver ¿Qué ha pasado? Han disparado A dos empleados Y algunos soldados De Shinra Los soldados murieron Instantáneamente Pero los empleados Han sobrevivido ¿Qué? Dine Pero se estaba muerto Venga ya A este que hacen De patadas al aire ¿Qué haces? Ah Está practicando Bueno A ver Pues sí Venga Participamos Con Cloud Puedes participar Hasta noche Batallas Tal 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 Piensa Cuanto más batallas Participes Mayor será la dificultad Y más fuertes Serán los monstruos Bueno A ver Como nos apañamos Chicos Vamos a ver Va a ser difícil Ganar esto Aparte de recibir puntos Que son Digamos Intercambiables Por objetos y materias Aquí Podemos conseguir Un accesorio Importante Así que vamos allá Aquí tenemos Dos voladores Muy bien Pues Vamos a ver Usamos beta Venga Con martillo mágico Se pueden recuperar Los PM Rápidamente Así que En ese aspecto En ese Sentido Pues no hay problema Muy bien Ahora comienza aquí Lo de las ruletas O los handicaps Muy bien Esto de los handicaps O las ruletas Pues nos pueden ofrecer O bien beneficios O bien jodernos Directamente todo el combate Vale Vamos a ver Tenemos tres iconos Tenemos nivel abajo Rana Y la zapatilla Que no sé lo que es Vamos a ver Había un truco Como veis Si pulsamos el botón Cuadrado Muchas veces La ruleta gira más espacio Y podemos elegir Bueno pues El estado Que más nos convenga Vamos a ver Por ejemplo La zapatilla Vamos a ver Ahora Vale Cinco niveles por debajo Bueno Es difícil A veces Acertar En lo que queremos Que salga Pero bueno Hostia Hostia mal Que eso nos convierte En piedra Mierda tío Joder Pues ya mal Muy mal ya Vale Mitá pm Una rana A ver Vamos ranita Muy mal ya Salí de esta Vamos a seguir Con objetos Vale Cura esto Petrificación Pero no sé si va a valer Vamos a probarlo Ah si Se quita Se elimina Ese estado Vale vale Perfecto Perfecto Pues menos mal Porque si no Hubiese estado Un poco imposible Ganar Vamos Ranita Desaparece Ala aguanta eso Venga Muy bien Que tenemos Materia rota Invocación Que es la roja Vamos a intentar sacar esa Venga Vamos a ver Ahora Muy bien Materia invocada No se puede usar invocaciones Vale Antes de pasar a la siguiente ronda Vamos a robar un poco de pm A ver que haces Eso que es Que me causas No me causen nada raro Hostia me quita pm Tío Bueno a ver Bicho malo Bicho muy malo Vamos a ver Vamos No te piensas No te piensas que me vas a dejar sin pm Eso es No tiene mucho que digamos Tiene 35 solo En fin A ver si lo matamos Vamos a ver Muy bien ¿Cuántos puntos tenemos? 72 en total Vale Materia azul Independiente No Combinada Vamos a sacarla Venga Vamos a ver Ahora Vale Materia pollo Todas las materias que estén combinadas No valen Así que en este caso Hostia Pena capital Espérate Vamos a utilizar esto Esta habilidad muy importante también aprenderla Chicos Vale Porque ahora En este caso Nos defendemos ante este estado Vale Ante muerte Cloud no muere Aunque la cuenta atrás Baje a cero No muere Vale Con lo cual Importantísima Como veis La cuenta atrás sigue Pero llega a cero Y no pasa nada Vale Cloud sigue vivo Así que lo primero Vamos a utilizar Esta vez Objetos de Daño alto Como El que compramos en Gutai Que es este Velo fuego Venga Dale ahí Muy bien Vamos a curar el veneno Ya que estamos También Con por ejemplo Un antídoto Vamos a ver si tenemos Colirio Aquí Antídoto Vale Muy bien Hay a veces Que por elegir Handicaps Digamos Perjudiciales Para Cloud Pues esto supone También Reunir Más puntos De combate Vale Con lo cual Puede ser En cierto modo Un beneficio Y digamos Un estado Perjudicial Para Cloud Vale Pero Bueno No se que compensa más Sinceramente Si elegir uno Que no No perjudique a Cloud O que le perjudique Pero que los puntos Suban antes Los puntos de batalla Que esto es importante También Para sacar Objetos importantes ¿Cuál tenemos? Materia verde Ostia Vamos a ver Ahora Vale Materia verde Muy bien Truco eficaz Como veis Esto de parar La ruleta Con cuadrado Muy bien No tenemos magias Vamos a ver Vale 80 bm Perfecto Ostia Semi 3 Espérate Vamos a curarnos Ah Ha fallado Menos mal Vale 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 Aún así Nos curamos Que no me fío Venga Barrera mágica Matala con salto Vamos Cloud Beta Venga Ostia Se quita más 500 Nos quedan 1000 Vamos a ver Uno menos Vale 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 Vamos Vamos A tomar por culo Cloud Tío Joder 8 Podemos a los ganado 0 puntos Bueno Si perdemos Ya veis Nos joden vivo Porque todos los puntos Que nos han ofrecido En los combates Se pierden Vale Nos han dado algo Pañuelo ¿Qué es esto? Vamos a ver Esto es difícil Y tan difícil Si no dice nada ¿Cómo coño No va a ser lo que es? ¿Para qué da esto, tío? Igual es un objeto Sin importancia Como el que ya Por ejemplo Como el Ah, ¿dónde estás? Este El soldado Este Que no dice una puta mierda La descripción Pero no sirve Absolutamente para nada Pues creo que es este El que también es igual El pañuelo No me hagáis mucho caso Creo que sí, vale Pero En fin En este caso Había que Dos opciones O bien cargar otra vez O bien, bueno, pues Seguir con esto Es decir Meternos aquí por la derecha Hablar con Con Dio Y seguir, ¿no? Pero en mi caso Voy a cargar, ¿vale? Porque quiero Bueno, pues ganar estos combates Los ocho, chicos Así que Vamos a ello Vale ¿Qué cojones? ¿Qué diantres? Esta partida no es Hostia puta Perdonad Abajo ¿Qué diantres? ¿Qué diantres? ¿Qué diantres? ¡Gracias por ver! 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 Vale, bueno, a ver ahora Vamos a probar suertes, chicos ¡Gracias por ver! 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 Vale Muy bien, materia verde Vamos a por ella, venga Vale Último combate, creo Contra un dragón Hostia puta A ver cuánto quita eso Hostia Vale, situación difícil Espérate, vamos a curarnos del estado Lo primero es curarnos Espérate un momento, que no me fío A ver Vale, cura silencio Esto es Muy bien Ahora sí Habilidad enemiga O invocaciones Vamos a ejecutar, por ejemplo En guardia No, en guardia no Esto, canto de rana, por ejemplo Vamos a ver si la afecta Vale, duerme directamente Vale, pues con magias Venga La magia Si a un enemigo dormido No les afecta No les despierta Vaya, así que Vamos a hacerle Esto, trino Vamos allá Bueno Pues con magia Vale, cuidado. Cuidado ahora que nos puede joder bastante. Moción X. Vamos, Cloud. Venga, dormir. Está chupado. Lo tenemos ya hecho. Vamos. Esto está más que ganado. Vamos a invocar a Odín. Venga. No lo matas, ¿verdad? No. Hostia puta, es que tiene vida este. Tiene bastante vida. Vamos a ver. Vamos, muérete. No me lo pongas, es más difícil. Vale, se ha despertado otra vez. Joder, la madre que lo parió. Nos ataca. ¿Cuánto quita eso? Bueno, se aguanta bien. Vale, hay bastante ventaja. Cloud está a punto de entrar en el límite. Lo tenemos, vamos, súper dominado. Vamos, dragoncito, muérete ya, tío. A ver, límite, muy bien. A ver. Límite, muy bien. Que no me fío, no me hace que hagamos el límite sin curarnos, le despertemos y nos mate. Ahora sí. Este. Este, venga. Vamos, muérete ya, tío. Venga, por favor. Vale. Aleluya. Muy bien. No ha costado mucho, pero uff, no os dejes engañar que todo es cuestión de lo... Nos ha salido bien la jugada, bueno. Y nunca mejor dicho. Vale, nos están ahora puntos, como veis, de batalla que varían, bueno, según el... Lo que elijamos en los handicaps, vale. Si elegimos materia rota verde, por ejemplo, pues aumenta más puntos. Si elegimos materia también de... Color azul, rota, roja de invocación, pues eso es lo que más aumenta, vale. Especialmente en las dos últimas batallas, chicos. La ronda 7 y 8. Si elegimos, bueno, pues... Digamos, por ejemplo, materia verde o materia roja de invocación, pues que se rompan. Es lo que más puntos nos da, chicos, vale. Así que... Bueno, ahí va bien. A ver. Ahora viene lo importante. Con esos puntos podemos, como veis, elegir estos objetos. Pero lo más importante es... Son, como veis, a ver, los tres últimos. En especial, este, o unilátigo, límite 1. Cuesta una pasada, la verdad. De hecho, es un poco difícil reunir tanta cantidad de... De puntos de... De batalla. No solamente, sino... Bueno, pues para conseguir, digamos, participar. Hacen falta reunir más... Más PB. Más puntos de Gold Souther. Pero bueno. Vamos a ver cómo vamos a sacar. Yo por mi parte es el límite y voy a dejarlo ahí, ¿vale? Más adelante lo conseguiremos. Vamos a sacar, por ejemplo... A ver. Super velocidad. Conversaría esta, pero no hay... No hay puntos de batalla. Suficientes. ¿Cuál sacamos? Venga, esta materia, por ejemplo, vale. Venga, prevacios. Y nos quedan... Aún más. Vamos a sacar esto. A la pájaro, que no sé lo que es. Un elemento, creo. Y ya está, ¿verdad? Sí, mil puntos. A ver. ¿Qué más vamos a sacar? Remedio. Que es como una panacea. La típica panacea que cura los estados. Venga. Y lo gastamos con esto. Muy bien. Bueno. Vale, a ver. Un segundo. Si preguntáis qué es esto. Esto de super velocidad es una materia que aumenta... Bueno, pues es el mismo atributo, ¿vale? Le aumentan un 10% en el nivel 1 la velocidad, la rapidez del personaje. Y en el nivel 5, es decir, el maestro, 5 estrellas, aumenta un 50% más, ¿vale? Pero... Eh... En lugar de coger esto, compensaría más coger esto, chicos. O ni látigo, ¿vale? Son más puntos, requiere más tiempo, más paciencia, pero... Compensa más, a la larga, ¿vale? Y esto de cinturón campeón es un accesorio. Nos aumenta bastante, pero bastante las defensas y la fuerza. En 30 puntos, si no me equivoco. 30 puntos la fuerza y la defensa, ¿vale? Pero aún así cuesta, también va bastante caro. Bueno. Se pueden sacar de otra forma, así que nada. Y por mi parte, tanto el límite como el... ...accesorio este, pues los dejo ahí, chicos. Bueno, a ver. Vale. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué tenemos? Prevacios. Aumenta la tasa de ataques prevacios. Es decir, ataques... Ataques preventivos. O ataques por la espalda, ¿vale? No lo dice bien, como siempre la traducción. Algo que deja mucho que desear, pero es esto, ¿vale? Aumenta la frecuencia de ataques por la espalda. Y a tres enemigos, no hay mucho que decir. Hace que los encuentros, pues, salgan mucho antes. Y lo que hemos cogido antes... Vamos a ver. ¿Qué era? ¿Es? A la pájaro, si no me equivoco, ¿verdad? ¿Dónde coño está? Ah, te pillé. Aquí estás. Vale. Produce torbellino. Supongo que será daño de elemento viento. De gran... ...gran poder. Gran daño. Bueno. Vale, pues lo dejamos así, chicos. Si queréis seguir participando, ya sabéis. Conseguir más GP. Vigilar bien los handicaps de la ruleta. ¿Vale? Para que, bueno, nos pueda tocar los más perjudiciales. Así que, bueno. A ver. Si ganamos las ocho batallas... Atención que nos da esto. La equipa de antes. Zapatillas. Accesorio muy útil en esta parte del juego. Que nos da acceso a poner la habilidad autoprisa. Autoprisa. En estado prisa, ¿vale? Muy útil, como veis. Así que... Sin pensarlo, pues lo equipamos. Para Cloud. Mismamente, bueno. Pues... Sigamos. Ahora sí. Bueno, espérate. Bueno, sí. Da igual. Vamos a seguir. Iba a decir de guardar, pero ya da igual. Sigamos. A ver, aquí está. Sí, es muy bonita. ¿Me la das? Bueno, ¿me la dejas? Lo siento, no se alquila. A ver. Una condición. ¿Qué condición? Diviérteme. ¿Qué quieres que haga, tío? No soy tu... Tu boy. ¿Qué quieres que haga? No soy un stripper, tío. Vale, otra. Otra lucha. Venga ya, tío. Si vengo de ahí. Joder. Vale, pues a mí me aprecio. Esto lo que está bien, no es necesario que ganemos y perdemos de igual. Pero bueno. Para no tirar no mucho tiempo, pues... Voy a cortar, chicos. Vale, voy a hacer un corte. Para que no... Bueno, pues tengamos que repetir todo esto en la serie. Vale, así que hasta ahora. Vale, genial, estupendo. Otra vez he vuelto a ganar los ocho combates que la otra ronda. Pero bueno. El caso es que ahora, pues... No recibimos los puntos de batalla, ¿vale? Simplemente, pues... Unos accesorios por ganar, evidentemente. Si nos matan o escapamos. Que también no es otra opción. Si no queremos luchar los ocho combates, pues en el primero, mismamente, escapamos. Y ya, pues el tipo este nos da la clave principal o el objeto principal, que es la piedra angular, ¿vale? Pero si ganamos, nos da esto. El protector y la pluma choco. Accesorios los dos. Bueno. Y se lo aspira. Muy bien. Veamos. ¿Qué hace esto? Uno ofrece resistencia más 10. Vitalidad más 10. Y la pluma choco, destreza más 10. Vale. Bueno, donde estén las zapatillas, evidentemente, que se equipen estos dos accesorios, ¿vale? Equiparlo. Este accesorio y ya está. Bueno. Que es muy útil. Es que es muy pronto para conseguirlo, sinceramente. Este accesorio, las zapatillas. O el estado autoprisa. Muy conocido. En otras entregas. Pero bueno, ya veis que se puede conseguir aquí, ¿vale? Así que. Bueno, pues sigamos. Antes de salir, un detalle importante. Pues... Tened en cuenta que... Todos los puntos que consigáis aquí dentro, con esto de las batallas. Pues si salís. De hecho, aquí lo dice, además. Si salís de la... La zona esta. Y entráis otra vez. Pues si no gastáis los puntos acumulados. Digamos, se reinician, ¿vale? Vuelven a cero. Así que mucho cuidado con eso, chicos. Gastarlos todos y ya está. Antes de salir. Bueno. Pues salón de salir, vámonos de aquí. Vamos a ver. Vamos a intentar, eh... Lo primero. Guardar la partida. Venga. Vamos a conseguir más... Más puntos GP de estos. Que son cinco. Y guardamos. Y en el siguiente episodio, pues... Va a ser el capitulazo, ¿no? Toda la cita de Gold Souser. Que ya sabéis que... En teoría tiene que salir Barret. Por lo que hicimos con él en Cañón Cosmo. Las opciones estas. Que le dimos a Barret de allí. Pues ahora, en teoría, esto... Vamos. Me imagino yo, ¿no? Tiene que salir Barret. Pero bueno. Si sale otro personaje, no pasa nada tampoco. Yo espero que simplemente salga él. Pero bueno. Vamos allá. Vale, Claude. Joder, has perdido fuerzas. Tío, la arena de combate te ha dejado tocado. Los combates te han dejado ahí un poco... Sin fuerzas. Hostia puta. Venga, eso es. Nos hace falta tres GP solo. O tenemos dos. Ahora tres con este. Vamos a ver. Espérate. Ah, no. Cuatro. Tenemos cuatro. Vale, vale. Pues venga, uno más. Vamos, Claude. No es tan difícil, tío, aciertar ahora. Joder. Vale. O te pasas o no llegas, tío. Venga ya. Puto manco, tío. Otra vez. Madre mía, Claude. Qué malo eres, tío. Por favor. ¿Y cuándo pasa? Vamos a ver. Venga, eso es. Un triple. Muy bien. Hacer puñetas. Hacer puñetas. Ala. Pues nada. 5 GP reunidos. 5 GP reunidos. Muy bien. Pues vamos a guardar afuera, chicos. Hay otra cosa importante, ahora que me acuerdo. Me lo vi de comentar. Y es que, bueno, pues... El hecho de no conseguir los premios, ahora en Gold Souser, los que hay, es decir, el último límite de Claude, o en el látigo, el cinturón campeón, pues implica el no poder conseguirlos hasta el final del disco 2, ¿vale? Por tanto, mi recomendación es que os dediquéis un poco a esto, a conseguir... Yo por mi parte, bueno, lo voy a dejar, ¿vale? Pero lo sencillo sería, pues, conseguir al menos el ornilátigo de Claude, ¿no? El último límite. Sé que cuesta bastante, porque, bueno, requiere más de una hora, seguramente, entre conseguir los GP y reunir los 50.000 puntos. A ver. ¿Qué pasa? Lo puedo guardar, tío. Es invisible. A ver. No puedo guardar. Venga, ya. ¿Qué cojones? Una ilusión, el punto de guardado. Venga, ya. Joder. Ya me he perdido lo que se va a comentar, hostia puta. A ver, vamos a salir otra vez. Por si acaso. Qué raro, ¿verdad? No, no se puede. Está como invisible el punto. No es el que sea un fallo del juego. Que no me extraña nada, porque este juego tiene tantos fallos que, madre mía. Pero, en fin. Nada, pues, sigamos, entonces. Sigamos, espérate. Bueno, sí, vamos a dejarlo. Venga, como tenemos la opción del guardado automático, por el emulador, que ya sabes que estamos en el emulador, pues lo guardamos de forma manual y ya está. Venga. Vale, guardado queda. Muy bien, pues, fin del episodio, chicos. Espero que os haya gustado. Si me acuerdo de lo que os he dicho antes, pues en el siguiente capítulo, bueno, lo diré, ¿vale? Porque ya no me acuerdo lo que se iba a comentar. Pero bueno, espero que en el siguiente capítulo, pues, se vea todo lo que viene a continuación. Que va a ser interesante, la verdad. La cita con Barret. La supuesta cita con Barret. Vale, así que, bueno. Pues un saludo para todos, chicos. Gracias a los que me seguís, como siempre. Y hasta la próxima.